Bueno mi gente, que empiezan el triki track A mi no me van a salir con maricaditas que os cuesta mal Y la juez, se creyó esa mierda Hey yo, es el crónico Desde la ultratumba rec Estamos en modo guerra Apeiro Y más Perú Santanita está en la casa, nego Una vez más desempolvando este microfón Zona de guerra porque crónico, entro en acción Traigo la abolición, el caos, la destrucción Traigo lo indeterminado, esta vez con Apeiro Saben de qué hablo, no invoquen más al diablo Muchos juegan a ser Pablo, pero no llegan ni a mármol Se creen los trapos de que son terribles narcos Miran las series del Chapo, Zapo, se están para un lapo Y ni siquiera yo voy a tocarlos Desde la dosis de rap que estaban esperando Hip hop del barrio underground y malcriado Tal y como el doctor te lo había recetado ¿Llenan conciertos? Claro, esa es la verdad Pero lo hacen con el aforo de bioseguridad Tienen soldados y todas las ventas de punta Vendieron todo para un local de 30 puntas Vive en su nubi y estoy harto de eso Que son los más maleantes, que tienen mucho sexo Se meten entre ustedes, los miro de lejos Y la copia de la copia pretende darme consejos ¿Qué pasa? Todo está de cabeza De cuando acá los pájaros apuntan a las escopetas La meta es llegar alto como un cometa Mejor que no se meta o caer a sujeta Tengo más barras libres que una cantina Más barras que barristas alentando a Alianza Lima Más barras que barrotes de una prisión federal Más barras van y barra más viene con birras Desde los tiempos de jodidos y judíos Desde los tiempos de cáceres cuando escuchaba pico Desde los tiempos que todavía no había un pago Y que la gente del común los tildaba de vagos Y si eres callejero y eres marginado Si no eres ni un cartel mejor quédate callado Arrebatado sin tener que estar drogado Mi locura es natural como el boxeador pajeao Hay que enseñarle al resto a respetar los rangos A restar menos el ego y a sumar más los aplausos A multiplicar temas y discos al año Y a dividir ganancias con los que apoyaron Mis misivas son misiles contundentes Retumba en la ultratumba y en las tumbas de otros entes Lo consecuente es hacer esto consciente Aunque tenga que romper su cráneo para abrir sus mentes Mi rap enfermo y jode como un escorbuto Astuto como un zorro modo sabio flow Naruto Mi corazón es negro y mi alma es tributo Y si dejo de rapear el hip hop estar de luto Yo, yo, yo Y si dejo de rapear el hip hop estar de luto Ah, ah, ah Y si dejo de rapear el hip hop estar de luto La, 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 la Es el crónico Dímelo Viqueta 2022 Yo, esto es Apeiro Los recetas Los recetas El recetas Los recetas Los recetas Comercial Las recetas Los recetas